Estimadas y estimados compañeros del MOOC, estamos llegando a la finalización de esta gran aventura de la realidad virtual en la educación. Quiero compartir con ustedes el último reto referente a los aspectos tecnoéticos vinculados a la realidad virtual y también quiero compartir mi reflexión personal sobre este curso. ¿Cuáles fueron las expectativas iniciales? Para mí, el curso ha llenado todas mis expectativas, puesto que las herramientas que he aprendido en el curso permiten ponerlas en práctica en actividades pedagógicas, metodológicas e investigativas. Para mí, fueron temas novedosos que no los había visto antes. Sin embargo, no conocía que era posible desarrollarlo uno mismo. Aún más en Ecuador, donde estamos iniciando con procesos pedagógicos con el uso de las TIG para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, con todo lo aprendido, como el uso de visores, la elaboración de imágenes y videos 360 grados, la creación de una experiencia tridimensional mediante CGI de manera semi-inmersiva o inmersiva, realmente es muy provechoso para mi desarrollo profesional. El curso para qué aplicación en mi desempeño me va a servir. Las herramientas aprendidas en el MOOC serán compartidas en clases con los estudiantes. Son estudiantes de las cáteras de Ecología, Agroecología y Manejo y Conservación de Suelos. Con ellos, haremos recorridos inmersivos y semi-inmersivos por diferentes lugares con la aplicación de fotografías y videos 360 grados o la integración de animaciones en 3D. Estas herramientas servirán para explicar en clases a los profesionales en formación los principales atributos que tiene, por ejemplo, un ecosistema. Esto hará del proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia dinámica. ¿Cuáles fueron los temas abordados y que llamaron la atención? Absolutamente todos los temas fueron enriquecedores para mí, por lo tanto, fueron muy interesantes. Lo que más me gustó fue la observación e interacción con la creación de escenarios inmersivos o semi-inmersivos en 3D o CGI, fotografías o videos 360 grados, utilizando la mayoría de herramientas específicas y recursos disponibles en la red, como todas las aplicaciones disponibles para smartphone brindados. Mi reflexión personal referente a los aspectos éticos. Con este MOOC, he aprendido que es necesario prestar atención a otras posibles problemáticas de orden ético. En especial, la realidad virtual nos puede llevar a una ausencia del trabajo en equipo, que es fundamental en el ejercicio profesional. Tal situación se presenta debido a que la realidad virtual es asocial. El sujeto manipula un ordenador y sólo él trabaja los aspectos de su propio interés. Por ello, recomiendo que el uso de elementos multimedia debe ser rutinario en una universidad, pero debe ser analizado, comentado y complementado con actividades tradicionalmente humanizadoras. Sin embargo, la realidad virtual es una gran oportunidad para mejorar nuestras clases cotidianas. Retomo al punto esencial de la educación y el rol de los educadores en todos los niveles, incluyendo el uso de la realidad virtual. Educar no se puede limitar a transmitir porciones de conocimiento ni a enseñar habilidades y destrezas. Educar es mucho más que eso. La realidad virtual es crear conciencia de humanidad, es mostrar al ser humano en su plenitud y por tanto sembrar la convicción de autodeterminación, autonomía y libertad. ¿Cuál es mi conclusión respecto a este valioso curso? La realidad virtual es una herramienta innovadora. Puede utilizarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo cual podemos ser dinámicos, vanguardistas, podemos explorar nuevos recursos. Pero tampoco debemos dejarnos sedentarismo intelectual que a la final es fatal para la salud. Debemos combinar los recorridos virtuales con recorridos físicos y con ello permitirnos explorar nuevos mundos. Al finalizar, quiero hacer mi reconocimiento y agradecimiento a los miembros y organizadores del curso por su guía y carisma al compartir sus comentarios y observaciones. De manera especial a Alicia Cañelas por su efectiva orientación. Gracias amigos por sus enseñanzas que no solamente quedan en mi intelecto, sino que también quedan guardados en el corazón. Quiero agradecerles infinitamente y con atentos saludos desde Ecuador, su compañero Vinicio Carrión. Gracias. 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 Gracias.